Más información www.mesmerism.info 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 Nuestros achachilas también con una guarda y también con una teja con alumbramiento, ¿no? De nuestro 14 años, de nuestra entidad. Uka maraki, lurt abharaki, lo que es chaski. Ixta chaski, gilat, 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 gilat. Ixta chaski, gilat, 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 gilat. Entonces, como primera vez, no queremos olvidar nuestras raíces, nosotros estamos revalorizando para seguir adelante, reconocer nuestra cultura, nuestras tradiciones en esta marca corpa. Por eso, por primera vez, marca corpa está realizando esta actividad. Interesante en todo el municipio. Deben tener ustedes lugares sagrados, Huacán, Inchecan. A ver, gilat, 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 gilat. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.